muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a the space remake tenemos un nuevo vídeo nuevo capítulo creo que es el que me parece es el sexto sexto capítulo vamos a continuar tenemos que calibrar el cañón dhsda-012 bueno seis disparos vamos a recargar armas y mira esto voy a gastar un poco porque en la vida vale aquí hay algo para coger parece que no integridad el casco 86 eso que es vale recuerdo con el original había que montarse en un sitio y disparando los asteroides sincronizando sistema de blanco a mira yo marco un asteroide y el bicho este se lo carga la torre esta calibración completada automático de cañones operativo a ver si por ahí puedo explorar algo el menú de misiones a ver vale aquí os he integridad del casco en peligro vale habrá que calibrar mejor más cañones no porque si veo por allí venga vamos con este sincronizando sistema de blanco bien bien a ver a ver ahí está luego ya se encargan ellos solos vamos con el siguiente pero primero voy a coger oxígeno a ver sube un poquito esa enemigos no hay no es sinvergüenza mira al final eso es es que lo mejor para estos bichos lo mejor es eso vale hay otro más por ahí que me está dejando la nariz muévete a ver donde está el otro bicho nano debe ser de esos que me está disparando en algún sitio pero no le veo bueno venga vamos a hacerlo del cañón porque al final nos rompe el casco la nave sincronizando sistema de blanco vale mira allí eso joder donde está el bicho que me está disparando que me está poniendo en el gordil a ver a ver integridad del casco llegando a estado crítico vale macho es que que te has que hacer el minijuego este y mientras tocando te lo analizo los bichos vale migración de datos completada SDA recalibrado aquí estás automático activados a cortar un poquito eres un sinvergüenza más está quitando vida cuando piloto automático vuelve dentro creo que se lo que haremos ahora vámonos te consiguen los obras a ver que le parió que los enanitos estos son muy 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 cabrones muy cabrones y es que en este juego los enemigos me he fijado que es la dificultad me parece más elevada que en el original por el simple hecho que los enemigos quitan bastante más y los botiquines me da la sensación de que curan menos los botiquines me da la sensación de que curan menos saliendo de gravedad vale venga a ver como va a ver uno grande saliendo del vacío bien vale el radio de contacto este no lo termino de coger la gracia yo eh va a salir escopetado ahora en cuanto hay alguna tienda carnet de cañón anda Nicole vale volveré a la cubierta médica tiene sentido iré a la cubierta de la tripulación y buscaré supervivientes luego hablamos vale la cubierta de la tripulación no sé si sabes algo que no nos ha dicho vamos bien vuelve al resfugio del capitán vale a ver a ver a ver por aquí hay algo interesante nada esto ya no lo necesito ¿no? para los cañones o si no está bloqueado si no me deja cambiarlos porque si se hace falta vale no voy a guardar de momento y eso es que ya me he me he quedado a bien voy a cortar la cola pero bueno ¿hay otro? joder si tuviera si tuviera munición de la cortadora el problema es que ando piezo vale vale no ahí no podemos hacer nada venga vamos a ir a por aquí a la cubierta médica tengo que ir a una tienda urgente y a dejar a dar cosas que no uso es que todavía tengo un minas 340 de munición tío vale a ver que no me fío de estos bichos eh vale enemigo no hay no vale tengo que bajar abajo ¿no? nos desabajamos no vuelve a la cubierta médica vale no hay enemigo ¿no? ¿qué es lo que había aquí? un banco pero no tengo uno o dos me parece ¿no? o tengo uno como mucho no no tengo uno o dos y si le impulso si tengo lo de la mejora pero no me interesa hacerlo vale si pudiera vender esas armas y ganar dinero así son muertos o la levantaría vale necesito una tienda eh no un banco de mejora una tienda era por ahí a la cubierta médica chavales otra vez y la tienda está aquí genial venga vale traje a nivel 3 de rey de generación vale ¿en serio? ¿me estás atacando? ¿me estás comprando? ¿y eso repitas ya? estamos locos tío ni comprar me dejan ya los golfos estos ni comprar la madre que les parió tío no tengo de quien no me va a hacer puñetas y hay un chiquitín también que lo he visto joder macho que estés comprando y te ataquen los golfos macho ahí estás arde sin vergüenza arde joder joder menuda mareda macho oh no se ve ni eso que era otro ¿qué demonios es eso tío? está arriba abajo ahí estás vale vale ya venga a ver si ahora me dejáis tranquilo vale vale vamos a vender mira vamos a vender este esto también a ver el lanzallamas luego tampoco está tan mal para estos pequeñines y los bichos esos no pero el rayo de contacto me lo voy a quitar que no me ha convencido nada esto a consigna vale y la munición del rayo de contacto se va a vender sí y tengo mucha munición del lanzallamas vendemos sí y vendemos sí vale 32.000 vale a ver comprar el nuevo traje vale 20.000 aumenta tu capacidad mientras de 22 y proporciona 10% blindaje para acá el traje sí no no vale pues ya con nuestro traje nuevo esto que es una mejora para la sierra vale bueno es que a ver me hace falta mucho dinero pero no puedo comprar tantas cosas lanzallamas el rayo de contacto ni me va a molestar esto que es rifle impulsos nada vamos a comprar energía plasma 12 18 24 30 perfecto vale me quedan 6.000 me voy así todas las armas recargadas tiraré con la cortadora a fin de cuentas igual que pasaba en original me parece por ahora la más el arma más como diría yo más todo terreno por así decirlo voy a pisar este bicho para que no me lo levante eso es por allí no? aquí tenemos un almacén vale voy a mirar si en el mapa del almacén es de nivel 2 vamos a ver que no sé si aquí entre hostia hay un bicho macho me cago un para la estabilización tomado al cabrón aquí estaba antes no hay nada para coger si aquí estuve ya vale vale que le parió venga venga con el rey vuelve la cubierta médica se olvidó que ya no me fío macho eh ya no me fío en este juego no me fío vale venga al bono raíz por aquí eh tengo que ir cubierta médica cubierta médica ahora al tener la seguridad nivel 2 puedo abrir puertas que antes no podía eh que me dejé bastante esa es la cubierta médica por cierto ¿en serio? ¿en serio? joder macho ya 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 arranca algo me ha golpeado el el mono raíz macho vale tenía que ser grande eh no hay cubierta médica abastecida abastecida nico has dicho el laboratorio químico casi casi no te lo oigo si es un pedazo vale os dije hay trozos de algo por ahí vale vale Ha dicho laboratorio químico Busca el origen de la transmisión Aquí no me va a acabar las puertas Mire, tengo una ascensora Aquí Almanción de equipamiento, eso lo tengo que coger ¿Vale? Me mandas por ahí Era la misión principal, ¿no? Hemos dicho Sí, busca el origen Vale O sea, tengo que seguir Ah, vale, mira, me indica para dónde tengo que ir Aquí, ahí es el origen Vale Pues yo me tengo que desviar en esta primera Para ir aquí A coger eso de nivel 2 Y no sé si incluso esa que está cerrada ahí Que no pone nada Bueno, vamos a echar un vistazo Aquí es donde puse el detonador, acordaros Joder Daniels, la puerta de la cubierta médica se ha cerrado a mi paso Genial Genial Mierda Entonces Lo haremos por las malas Siéntese Siéntese Estaré con usted enseguida Siéntese significa Me va a traer bichos o algo Por cierto, tengo aquí una taquilla Ahora puedo abrir Cuchillas Vale Ya Parece que sí Bueno Todo tranquilo Busca el origen de nuestra misión Claro, pero ahora no puedo pasar por el otro lado Que yo quería ir a coger los recursos La de detrás justo donde está bloqueada Qué cabrón Tengo que ir por aquí Sí o sí Bueno, pues venga Vamos a ver el espacio, ¿eh? ¡Eh! ¡Habatú! ¡Sinvergüenza! ¡Sinvergüenza! No me den munición en lanzallamas, hombre A ver No moleste a los demás pacientes ¿Qué es esto? Investigación, claro Estoy a punto de encontrar ¿Qué es eso el ruido, tío? Voy a pasar la cola, guapo Vale Despacito, ¿eh? Despacito A ver Si había algo Dejar de avanzar A ver Si hay algún sitio más Que tengo que disparar Nada, por ahí Hostia, ¿y eso? La sierra está siendo un arma muy buena La sierra está siendo un arma muy buena Vale, me habrá dejado algo valioso, ¿no? Cuchillas nada más A ver ¿Qué hay por aquí? Pues que anima ya aumentaciones Cojonudísimo el juego Vale El disyuntor ¿Por dónde tengo que ir yo? ¿Por la puerta o por el ascensor? Por el ascensor Con lo cual Y eso me lleva a Laboratorio A ver Pues... Pues... Pues tengo que cambiarlo Eh... A ver Algo no he hecho bien Puertas Ascensores Vale Puertas Amigo ¿Puedo entrar aquí? Por aquí hay cositas para coger Hay caja ¿De lobo? Autorización confirmada Cuchillas Autorización confirmada Dan muy pocos créditos en este juego Bueno, aquí para las mejoras Pero... Sinceramente ahora mismo no tengo nodos Me da un poquito más igual Vale Eh... Hablando de nodos Ah... No hay nada Vale Pues aquí ven Dan muy pocos créditos ¿Eh? Vale Esa está bloqueada Con lo cual Tengo que ir por arriba Sí o sí Pues... Al ascensor Arriba Joder, macho Vaya, vaya Masa, tío ¿Qué mierda es esta, tío? Mira Allí puedo lanzar una cuchilla A ver ¿No llega? Parece que no llega Eso es Genial, tío Me sales ahí Para que no puedan Es que te voy a... Es que te voy a... No te hay que trofear Vale Qué ganas de salir más bichos No penséis que... Que va a ser solo esto, eh Ahí hay algo verde Pero... Mira Ahora te paso Ya Vale Parece que no iré nada más Vale El ruido que hace la sierra Cuando la llevas ahí Mora un huevo, eh Realización a tope A ver aquí En este huevo Pues no hay nada, ¿no? Muy bien Tengo esa puerta Es por allí, ¿no? Sala de observación A ver si aquí hay suministros Bueno Parece que algo podemos encontrar aquí A ver No hay enemigos Mira Dos cajas Créditos 1200 ¿Ves? Así sí Créditos 1200 Sí Pero no me des créditos 100 Como he visto antes Tío, créditos 100 Para eso no me den nada Así que quedas peor Mira, eh A ver Que me llevo por delante esta mierda ¿Esto qué es? Un registro solo Vamos a escuchar los registros, eh Tengo que registrarlo de estos días Empieza a fallar la memoria Como decía El nuevo tratamiento que estoy desarrollando Debería ser el definitivo El ensayo El resultado prometedor ¿Debería ser el ensayo? Volverás a estar en tu puesto Antes de que la CEP sepa qué ha pasado A menos Si no te fíes de mí No Claro que me fío de usted Sí Vamos a intentarlo Vale Aquí hay una puerta que tengo que abrir Unición lineal Para el cañón lineal, eh Vamos Aquí hay un mediano A ver La munición lineal es para el cañón lineal Y el cañón lineal todavía no lo he encontrado Con lo cual estaré en alguna sala ¿Vale? No sé si me la habré pasado Espero que no Porque recuerdo que en el original Era mi arma favorita Por aquí ¿Dónde no me lleva esto? Me lleva A dar toda esta vuelta Que no lleva a ningún sitio Al final Y yo tengo que seguir el resto Vale El origen de la otra misión Vale Por aquí Otro ascensor Mira Mira, un nuevo energía Bien A ver Mira, mira, mira ¿Qué dice? Soy Nicole ¿Qué es eso? Ajá Supervivientes unidos a nosotros Apaga La situación de transmisión en la nave Isaac Clark Es un truco Isaac Isaac Haznos uno Clarke Cierto La pareja de la doctora Brennan ¿Sabía que éramos compañeros? Doctor Chalus Mercer ¿Usted es la razón Por la que la efigia no se activa? Eso es La convergencia no se ha retrasado Ella interfiere La cuestión es cómo Pero aunque le preguntara Sospecho Que no es muy hablador No me había planteado Que la causa de la muerte Fuese El factor que falta Desmembramiento Pero creo Que va por buen camino Intente relajarse Señor Clark La convergencia está Cerca Quizá Su muerte Incline la balanza Valor Sospecho Jue brincando Venga T A este Solamente Hay que Platizarlo un poco Isla ahora coge esto si no te importa si no te importa por aquí se han disparado corred estabilización por donde sigamos la criatura la retransmisión de nicole es una trampa de un uniólogo de mierda el doctor la cerra de la cubierta médica para experimentar con la tripulación aquí no llega ¿no? las salidas están bloqueadas desde una de las oficinas imagino que la de Mercer puedo forzar las puertas internas pero tendrás que acceder a su oficina y anular el bloqueo a mano vale aquí no llega el bicho ¿no? que es lo importante vale vamos un momentito a la tienda a vender los diagramas y más historias que tengo por ahí vale munición lineal pero no tengo el cañón con lo cual inventario vendemos esto vale eh puedo vender esto es el combustible para lanzallamas no no lo voy a vender y además tengo más o menos cargar armas cargar armas y vamos con la portada vale tengo que tirar por ahí vale vamos a mirar el mapa nos centremos vale y pregunto ¿el bicho me va a perseguir o no? tengo ahí mira una de nivel 2 voy a pasar hay que seguir vamos a ver si el bicho me va a perseguir espero que no me lo mandes vale no es el cazador vamos a centrarnos aquí el cazador no viene ¿no? que vengan estos me da igual el que no quiero creer que es el cazador joder se me complica esto ¿no? ahí ¿no? bien cargas rápido es que no sé si está el puñetero cazador ese ahí dentro a ver no hay cazador vale ¿por dónde es? por ahí vale aquí debería poner luces ¿por dónde es? por ahí vale vamos bien sí vale ahora vale la sala de nivel 2 está justo en este pasillo bien de la que quería ver el cazador está nada el tejado el tejado vale la sala de nivel 2 está ahí entremos entremos autorización confirmada vale qué cositas interesantes ah el cañón lineal tío qué buena arma tío si es tan bueno como el original genial porque es un pedazo de arma ya os lo digo mi favorita créditos munición joder lo que hay aquí en esta habitación ¿no tío? munición lineal esto sí que corta pero que flipa si lo mejoras un poco vale vamos a conectar nuestro cañón lineal y le vamos a poner en el hueco que hay libre vale solo 5 disparos hay que mejorar la capacidad en cuanto podamos mira tenemos registro quirúrgico doctor Charles Nelson es una lástima es ese de investigación Terrence Kain hizo aportaciones sobre la efigie de gran valor ahora se limita a enviarme mensajes breves como este cariño he visto a tu campador y sé quién era antes por la generación de lugar por el amor de tu futuro es lo que has hecho amelia tiene razón si la autonomía es el propio o formar parte de ella y ya no se ve descubre en Terrence sufre la misma demencia que fue detectado en la colonia de Aetitia amelia la única persona que había enamorado con ese nombre era su mujer y amelia pareció hace 7 años me da muy joder estos bichos gastan un montón de munición para nada que te dé ante vale el cañón lineal tiene que ser mejorado ¿va muy bien? no es por ahí anula no te vale cazador nada ahí brilla algo un registro textual lo voy a poner aquí por si lo queréis leer ya sabéis pausáis y fuera por aquí esta es esta es su oficina ¿no? joder macho vaya oficina alerta protocolos de puerta local dañados registrando sistema espere ¿quién es? Dios mío aguanta puedo ayudarte no salva el sistema hidropónico estamos muriendo el aire está envenenado pero todavía hay tiempo su encima funcionará así solo necesita nitrógeno líquido nitrógeno líquido tenía razón la calidad del aire cae en toda la nave algo está envenenando el oxígeno en el sistema hidropónico si nos quedamos sin aire dijo que podíamos arreglarlo vino en busca de nitrógeno líquido quedará algo en el laboratorio criogénico vale no tenemos otra opción te despejaré el camino hasta el laboratorio eso de despejar el camino hasta el laboratorio todos los de puerta reiniciados gracias por la espera ah vale bien a ver vale eso por aquí ya lo tengo yo todo explorado la cubierta médica hay una de nivel 3 que todavía no tengo acceso habrá que volver más adelante vale venga venga que vergüenza señor gran obligarme a sacrificar a mis sujetos del sal hay gas en la cubierta tiene que haber aquí el control de ventilación de emergencia está en el control de seguridad márchate intentaré encerrarlo a la No voy a dejar que os arrequéis ¿Ya? Venga, cargas también ¿Por dónde vamos? Todo recto, venga ¿En serio? ¿Hay más bichos de esos todavía? ¡Qué asco! Le tengo a esos bichos, tío Mira, oxígeno Recargado oxígeno Y esto me lo llevo ¿Vamos bien? Sí ¿Qué es esto? ¿Está el bicho aquí? ¿En serio? ¡Corre Isaac! No te preocupes ¿Aquí? ¿Ahora por dónde? Por aquí ¡Rápido! Vale, ¿y ahora? ¿Por dónde? Aquí Carga Se disipa Mercer bombeó el gas desde el sistema hidropónico Si la calidad del aire ha bajado tanto Necesito una ruta más rápida hasta el laboratorio criogénico Abriré la otra puerta desde el laboratorio químico Llegarás directamente Vale Tengo nodos ¿Vale? Pero esto es la tienda Y no sé si tengo algo para vender en la tienda No ¿Eso qué es? Semiconductor de rubí Cuidado, eh Vamos a vender esto Cuidado A ver cuántas cocas me sueltan por esto Semiconductor de rubí Vale Tengo 24.000 Mira, ha bajado el precio de los botiquines Vale, pues me voy a comprar No, no, coño Que es que estoy vendiendo Por eso Quiero, quiero comprar cositas A ver Hay mejoras para El cañón lineal Ja, ja 11.500 Lo voy a comprar porque estoy armado Bien Y no voy a comprar botiquines Porque están muy caros Me tengo que apañar con lo que hay De estos puedo vender uno Vale Así voy Venga Así no me sale más ese bicho, tío Algo me dice que me va a estar persiguiendo Por toda esta zona Eh, por ahí Muy bien Sí, consigue el nitrógeno Vamos Tiene que ser un almacén Un almacén criogénico Aquí nos puede salir Está muy al oro, eh Mirad, me hace Está el laboratorio criogénico ¿En serio? Es ahí dentro Vale Esto está cogido ¿En serio, tío? Espera Vale, tengo que atravesar todo esto Vale Hasta el laboratorio Está por aquí nuestro amigo Venga Consigue el nitrógeno Corre, Aisha Mira, mira Lo que hay aquí Estabilización Esto me viene bien ahora Plasma Emisión lineal Muy bien Para el cañón Ah Autorización de 3 La tengo El cañón lineal En cuanto le metamos unas cuantas mejoras Vais a aplicar, eh Vale ¿Y aquí qué? Aquí se va a liar una buena Vamos a traernos Esto Demustible para lanzallamas Vamos a traernos Esa también Créditos Y el creo Ese está ahí Vale Voy a recargar primero Vale Ahí hay más cajas Una ahí Otra Bien Energía del plasma Bien No quiero coger eso todavía No sé a que se active algo Al cogerlo Vale Todos estos bichos Van a salir de ahí Claro Que están ahí esperando Para salir Vale Y a ver Por aquí Bloqueado O sea que tengo que cogerlo ya Sí o sí Como de vida Tengo un botiquín pequeño Lo voy a echar No sé acaso Vale Coge eso Bien Ahora y cómo ves Ah mira está ahí el cabronazo Va a soltar todos los bichos ahora Menudo espectáculo Nuestra vuelta a casa A ser divina Ni usted Podría Detener Un episodio de convergencia Impulsado por toda La tierra Si te los llevas a la tierra Se acabó Solo para los no creyentes La humanidad Será una Señor Crark Como O sin usted Y diría Que ya he elegido Venga Empieza a soltar bichos Tengo caño en línea Pero parado aquí Anda Si no son bichos Es nuestro amigo Coge esto ¿Esto? ¿Esto es? ¿ tingo? ¿Esto es? ¿No? vale necesito un shooter esto vamos a cargar el primero texto a ver, no puedo pasar, tengo que cerrarlo todo no puedo entrar aquí la motiquín grande ¿por dónde viene? ¡eh! quieto sinvergüenza ¿me puedo ir ya? yo creo que sí, ¿no? porque ahora le voy a tener que seguirnos muy loco no, no puedo irme algo tengo que hacer vale, espera a ver, a ver, a ver activar esto ¡ah! vale, vale, vale ya lo he pillado a nuestro amigo que meterle ahí dentro venga, venga, venga entra ahí quietecito venga, ahora, ahora, rápido, rápido rápido no te atas más que es, Isaac mierda emoción muy lento venga, mueve mueve métete un shooter esto bien ¿dónde está nuestro amigo? viene ¿por dónde? ¿por ahí? vale venga a ver ya ha salido ya ahí no le voy a hacer nada venga, vamos a ver si me lo puedo traer para acá romperle las piernas venga ven para acá si están ahora venga ahora sí le he pillado congelado completada transfiriendo espécimen al almacén ala ser puñeta ya justo amigo el cobrón me ha vuelto a dejar fuera Isaac está he detenido a ese cazador pero Mercer escapó quiere llevar esas cosas a la tierra tienes que sellar el refugio del capitán y advertir a Hammond puedo hacerlo pero no contacto con Hammond desde que se fue a la cubierta de la tripulación Isaac la calidad del aire cae si tienes nitrógeno líquido arreglemos el sistema hidropónico voy intenta contactar con Hammond Mercer no ha terminado muestra de tejido eso lo tengo en alimentario muestra de tejido no sepa lo vale orden objeto valioso objeto clave mira vale puede ser una misión secundaria Isaac la estación de monorraíl el sistema hidropónico está clausurada tendrás que tomar otra ruta vuelve al hangar en el monorraíl y ve hacia la plataforma de reparaciones ¿te acuerdas? es donde desviaste el vagón averiado allí hay una puerta para acceder al sistema hidropónico vale misión secundaria negligencia premeditada vale vale a ver cambiar misión concuadrado mantenimiento de monorraíl escanear la muestra de tejido vale ¿dónde nos lleva esto? mostré el mapa ajá tengo que bajar ahí vale pero por dónde por a ver espera un momento cambia misión le vamos a las acciones enrastrar objetivos vale no lleva hasta ahí joder que vuelta hay que dar coger esta escalera vale vale o sea que está en el piso de abajo bueno tengo que en tal caso tengo que guardar partida ya pues se nos va a ir el capítulo de ahora vamos por aquí generamos energía vamos a hacer la secundaria quiero hacerme una cinturación al juego eh de munición 3 de 3 de cuchilla nada más uff está la cosa son las chavales vale en el laboratorio no había nada ¿no? no pero tengo que atravesar por ahí vale aquí hay algo para coger antes que se me haya pasado algo nada ¿no? mira esto está abierto que ya lo he cogido vale vale aquí vale aquí es donde estaba el bicho este con el ascensor vale tengo que seguir por ahí bueno aquí tengo para cargar estabilización pero voy lleno o sea que espero que no nos hagan más cazadores de esos que son más puñeteros tío se te comen la munición a ver yo creo que ahora es mejor llevar la cortadora vale bueno pues estamos aquí aquí hay una tienda a ver si puedo comprar algo algo de munición uff está la cosa chula eh chavales bueno tengo 15.000 créditos 3 nuevos eh a ver algo se me ha desbloqueado por ahí que es esto munición lineal vale 2100 joder vale casi el doble que la munición de la energía de plasma eh y las cuchillas no las tengo sí sí 1500 venga voy a comprar 3 cuchillas vale inventario bueno uno de estos puedo vender vale y mira voy a quitarme un botiquín acción moverán con signa porque ahora mismo no lo necesito vale con dos botiquines que lleve eh ya está así perfecto muy bien chicos tenía un punto para guardar aquí y lo voy a utilizar seguimos con la misión secundaria el próximo día por mi parte nada más como siempre digo agradeceros que os habéis pasado ocho unos minutillos el juego me está encantando maravilloso gran remake y nos seguimos viendo por el canal cuidaros mucho